Un cariñoso saludo para todos. Mi nombre es María Consuelo Palacio Chavarría, de la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, congregación fundada por la Beata María Emilia Viqueno. Me encuentro en Gaitania, un corregimiento del municipio de Planadas, Tolima, desde hace siete años. Vivo la misión como un envío, un compromiso. Este envío que nos hace la iglesia, nos hace la congregación, pero desde el bautismo me lo ha hecho Dios. Dios me ha enviado desde el bautismo a hacer luz y a hacer que el reino de Dios sea conocido por todos. Experimento la misión como algo muy grande, porque la miez es mucha y los obreros son pocos. Esta misión la realizamos de una manera especial a través de la oración, de la catequesis, de la educación, las visitas a las veredas, a las familias, escuchando, reflexionando y orientando a todas aquellas personas que una u otra manera se acercan a nosotros para recibir un consejo, una orientación. Y así que a todos los que necesitan de nuestra ayuda, pues estamos disponibles para servirles en cada momento y en cada situación.